muy buenas guerreros de la luz aquí ozmano 22 bienvenidos a final fantasy 9 vamos a continuar con la historia después de hacer una pausa en badain sari en lugar de los invocadores perdidos lo he dejado tal como lo dejamos el otro día porque básicamente en una pausa lo que lo que he hecho así que vamos a entrar y a continuar lo que se cuece por ahí venga por cierto quiero ver antes una cosa que nada más no se ocupó por supuesto digo que lo cogí de la aldea de los magos negros y libra llevaba siempre la contraria si el sol iba para aquí el iba para allá podría ser abil podría haber abilgo vale esto es puntual venga vamos y ahora mismo también estoy viendo un partido de la eurocopa así adivináis cuál es estoy grabando a las 11 menos 7 de la noche vamos a ver no me acuerdo exactamente que tiene que hacer porque el último último el capítulo anterior lo grabé hace dos días y no me acuerdo te he explicado lo de los invocadores supongo que tendremos que ir a donde está eiko vamos ahí está vivi me quedaré aquí un rato más quiero pensar vale ya podemos entrar vaya menudo banquete hola y está a la mesa cuánta comida has hecho y me ha echado una mano bueno empezamos qué tal el sofá está de muerte podrías poner en un restaurante el pescado está muy bueno quisiera comer más cierto eco dónde están los otros invocadores todavía no he visto ninguno viven en casa subterránea o algo así algo así todos duermen bajo tierra yo soy la última superviviente del pueblo de los invocadores desde que murió mi abuelo hace un año he vivido aquí con la sumoguri no te preocupes no me siento sola cuatro años antes de que yo naciera o sea hace unos 10 años hubo una catástrofe natural en la aldea sobrevivieron unos pocos pero nadie salió ileso entre los supervivientes estaban mis padres se enamoraron y así fue como nací aunque como murieron cuando aunque como murieron como yo era pequeña ni tan solo le puedo su cara oye no crees que la depresión bella desafortunada me va como anillo al dedo me había quedado de la aldea porque las estrellas me habían anunciado tu llegada a Jitanku esa no es una parte de la obra de Lord Eibon un deseo a las estrellas ¿eh? ¿cómo lo sabes? ¿cómo es que Eiko lo conoces y vive en este lugar tan apartado? gracias, está muy muy bueno uff, estoy lleno dime, ¿no te dan ganas de comerlo todos los días? cambiando de tema, aún hay muchas cosas que me gustaría preguntar tú ufff cambiando de tema que mal educado y tan, a recoger los platos venga, ya podemos coger el cofre que hay aquí hay una gema en bruto que libro más antiguo, el título está borroso casi no se puede leer pero creo que se trata de un deseo a las estrellas es increíble, ¿verdad? es la edición original, la he visto en el castillo ¿cómo puedo ver aquí un libro que tiene más de 500 años? ah, me ha ido a otro cofre y nada más, ¿no? ¿eh? 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 claro, recoja la mesa Daga no es la única despistada y Dagan tampoco se da cuenta de nada por eso su relación no ha progresado pero a mí ya me... vale oye, ¿sabes algo del árbol liza? ¿qué pasa con ese árbol? nos dirigimos hacia allí te has sellado por un e... madre mía, ¿qué me ha pasado hoy? te has sellado por un espíritu de invocación no creo que podéis entrar ¿cómo lo sabes? ¿eres tú quien lo mantiene sellado? no, pero... en esto sí que... que es perspicaz ocurría antes de que yo naciera confiarlo en el árbol liza del espíritu cuya invocación había fracasado la tradición dice que hay que hacerlo así ya veo eso no se debe hacer no es para que... nada malo, bueno si no nos ayuda ya creo que de otra manera no, no hay otra manera qué pesada no me parece mi pesca pesca y tal, he hecho un gran descubrimiento los peces de aquí son distintos a los del continente de la niebla a ver, ¿qué hay por aquí? café ah, me llamo contra el segundo café era entrar para entrar lo mejor de un buen café hay que tratarlo lentamente vale, y aquí... nada venga, ¿nos ayudará? no puedo venga, ¿nos ayudará? no puedo nada pues... hay que volver con este parece que no hay libros sobre la invocación pues ya está, ¿no? hay algo escrito mogu eiko tres años mogu, tres años amigas para siempre pues... anda mejor que antes del partido más un poco... sí uff, qué tranquilo está todo esto Vivi ¿no duermes? mañana será un día largo madre mía es que... empiezo a darle vueltas a la cabeza y no puedo parar y Dan, tú dices que no es bueno pensar demasiado y tienes razón, pero... pero yo soy yo y tú eres tú todos somos diferentes y tenemos que aceptarlo pero yo quiero dejar de pensar, no quiero darle más vueltas a la cabeza no puedo seguir así, tengo miedo Vivi no importa cuál sea nuestro pasado, qué problemas tengamos o qué queramos hacer en la vida sólo hay dos opciones, actuar o no actuar tanta preocupación y tanto dolor y sólo podemos hacer dos cosas, es lógico desesperarse aún así, para no darle vueltas a la cabeza hay que poner una norma que te diga cuánto actuar y cuándo no actuar sé que no es fácil, pero con el tiempo tú mismo sabrás lo que tienes que hacer Vivi yo intento proteger lo que me rodea si puedo o no es otra cosa, pero esa es mi norma ajá, lo sabía Gitan es un buen chico como él dice, actuar o no actuar, esa es la cuestión ser o no ser, esa es la cuestión decidido, quiero ir con Gitan, bueno Vivi, ¿quieres que te enseñe una buena manera de animarte? a ver, a ver es un antiguo ritual para consolidar la amistad entre dos hombres ven aquí Vivi, te enseñaré cómo se hace ya verás, qué bien se sient... qué bien te sientes si lo haces bajo el cielo estrellado psss sin comentario Gitan, me gustaría volver a este lugar cuando vi el muro de invocación por primera vez me dio miedo pero al entrar y ver tanta pintura sin tanta paz, quiero volver a verlo está bien, cuando llame impresionada la bolifa volveremos aquí gracias además, parece que Gitan quiere seguir pecando y no podemos dejarla aquí sola estás pensando en Eiko, ¿verdad? Eiko solo tiene 6 años, intenta ocultarlo, pero seguramente a veces se siente sola pues, hoy no lo ha visto por ninguna parte, el Tai es verdad no podéis romper la barrera del arbolifa si no llama a un espíritu de invocación ¿Verdad con nosotros? ¿Quieres que vaya, no? ¡Claro que sí! entonces yo también seré vuestra compañera le llamo a todos juntos el arbolifa está al otro lado del monte de Condepetit en marcha y Gitan, ¿eres tan bueno con todo el mundo? ¿Qué quieres decir? no, nada, solo que eso es algo que me gusta de ti ya que está un poco rara, ¿no? ¿A ti también te lo parece? en nombre de todo lo mogul te ruego que quedes bien de Eiko si alguna vez necesitas algo, no dudes de visitarnos ya os he escuchado la respuesta que buscaba todavía no pero yo también voy con vosotros perfecto vale, quisiera volver a ver si puedo si uno de los mogulis me ofrece una venta ya ya me dirá vale de aquí me parece que solo me falta no se que de... pues parece ser que no vamos a ver llama gladius pala martina flota de golem una hiena bueno esto es para armas arrojadizas pues vamos tenemos todo chaleco rígido chaleco safari hay uno más tampoco... vale, y esto... amuleto pura estado zombie vale pues... vámonos por cierto, antes de ir a la prolifa me gustaría... buscar el monstruo bondadoso que hay por la zona y vamos a... 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 vamos a guardar aquí vamos a empezar el capítulo con el archivo 2 vale, tengo puestos sin batalla aleatoria y vamos a... con de petit, al monte y tenemos que ir por el otro lado por favor... por favor... vamos a ver... un bosque... pues tiene que ser este así que quito la batalla aleatoria y... vamos a ver... que nos puede salir también... espérate antes que nada vale, esta está... intentando apretar cosas como yo no he visto nada nuevo... bueno, vamos... a dejarlo así venga, vamos no... esta no es la música así que vamos a... pasar rápido pasa rápido... pasa rápido... pasa rápido... no muere... este no muere... vale, ahora sí... venga, vamos... ahora... y espero que no sea racta porque... vale, no va... esta es ninfa y hay que darle... 3 gemen bruto y nos da 30... puntos de habilidad y... una esmeralda pero esa esmeralda sería luego... para dárselo al siguiente... un trogonadoso que ya no... que ya no nos pedirá... la hama en bruto... vale, ya le hemos dado otra... gracias emir... dale también a java... a java... le tenemos que dar... una esmeralda... que nos va a dar ninfa... anticonfusión... fendril... levita... mutis... vamos... todo... ahora la esmeralda... vamos... este ya ha aprendido... todo... y vamos... que aprenda... pala de martina... con la piedra del cudo... esta que vaya aprendiendo... o... anti sueño... o... que más... o coraza... anti sueño... no voy a hacer mucho... hechizo... vamos a quitar... vamos a quitar... a ver si luego... los demás... esperte... anti piedra... escudo... auto poción... anti sueño... PM10... anti paro... mejor... que... aprenda anti piedra... a ver... prisa... PM... escudo... ah mira... el ala de fennix... también sirve para aprender fennix... así que vamos... a la prenda... vamos a ver... el objeto que ha dejado... Eiko... 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 vamos a ver... vamos a ver... vamos a... quitar... anti veneno... con amante piedra... y a los demás... voy... jajaja... por favor... este de ladrón... vale... así mismo... vamos a curarnos... vamos... y vamos a guardar... Vamos a ponernos en batalla aleatoria Para que no nos interrumpan Y vámonos directamente a la relevan Ahí Lifa, árbol de la vida O es Iifa Es que eso parece más una I, ¿eh? Siempre digo Lifa Cuánta niebla Debe ser cierto que la niebla se origina aquí ¿Estás bien? Sí Uy, ¿qué ha sido eso? Es la barrera ¿Te has hecho daño? No, ni siquiera me ha dolido Veamos Vamos a preguntarle a Iko Decía que la barrera se mantiene con el poder de un espíritu de invocación ¿Qué pasada? ¿Y cómo podemos romperla? Hay que pedirle al espíritu de invocación que regrese Los invocadores tenemos este cueno en la frente para poder comprender a los animales y a los espíritus Con el cueno lo llamamos Ahora veréis Ala Maliku Ala Maliga Recibe el replanador de nuestros corazones Espíritu estelar Responde nuestra llamada Donde quiera que estés Hemos obtenido Rubí Que sería para aprender La invocación Rubí Que lo aprende Iko ¿La palabra que ha recitado es un hechizo para romper la barrera? No, ¿qué va? Vale, el espíritu de invocación la llamamos Concentrando los sentimientos en el cueno ¿Puedo hacerle a la melicola melicada? Es para hacerlo un poco más emocionante En verdad es más largo Pero como me ha dicho Si quieres que regrese a hacerlo rápido Os lo he acortado Yo no he oído nada En marcha Vale, Iko también puede aprender Rubí Vamos a ponerle algo A ella Ahora la vamos a dejar sin Sin de protección Puede prender Rubí Espejo Mejor esto Ahora mismo Fénix No me interesa Luego están las cartas Venga Venga, vamos Para adentro Tengo un poto sin batalla aleatoria Tengo... Los recuerdo cada dos por tres Por cierto Me parece que aquí Salen monstruos Que son como zombies Mira, voy a quitar la batalla Sin batalla aleatoria A ver si me sale algo Salen monstruos muertos Que los puede hacer daño con Magia pura Y Lazaro Y quiero recordar Vamos a ver Que tipo de De bicho sale aquí Pues Árbol mutante Vamos a hacerle curadas No Vamos a acabarnos Porque ahora mismo No me apetece Uff Todo daño Creo que era el jefe El muerto No este Vaya desperdicio De MP ¿Qué estoy haciendo? Venga, me pongo Sin batalla aleatoria Y seguimos Ah, mira Muguri Muguri Como siempre La aldea de la Mago Negra Ha llegado niño Y ha llamado Vivi Tiene una mirada muy triste Pa, 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 pa Vamos a ver Si quiere algo más No quiere enviar nada Pues vale No vamos a guardar Seguimos a guardar Supongo Qué lugar tan extraño ¿Y lo habrá construido? Por aquí Por aquí Oye, ¿estás bien? ¿Cómo es que todo Lo apañe también Por esta raíz tan angosta? Tienes poco confiar De ti mismo, eh Esto puede ser peligroso Y si nos esperas aquí No, no, no Yo quiero llegar Hasta el final Tengo que hacerlo Está bien Pero no te separe de mí, eh Vale Eiko ¿Qué caso de lugar es este? No sé Es la primera vez Que te ha pasado la barrera Parece un lugar muy antiguo Ahora tengo que otra vez Nada Sube de golpe No te preocupes Ahí viene de vuelta Parece seguro Voy a bajar hasta el fondo Si no hay peligro Os llamo y venís ¿Vale? Venga Vamos todos Estoy yendo por todos los lados A ver si veo algún objeto Algún cofre Eh, aquí hay algo Ah, vale Con los de Fenix Vale Es que me hizo Aquí Me gustaría verificarlos bien Antes Quiero verificarlos bien Bueno Aquí parece que no Venga Venga No Por aquí Nada No hay que vaya música Por aquí Para coger Este cofre Y veo ahí otro Rauta de Lamia Rauta de Lamia Cura Piedra Bueno Estoy pidiendo Cura Piedra De todas maneras Así que Vamos a reservarlo Aquí hay otro cofre Panacea Hasta ahora Parecía un lugar Medio muerto Pero Ahora da una Empezar totalmente Diferente Aún replandó Que Impide ver el fondo ¿Y si bajamos? ¿Y si bajamos? Ayita Mira esto ¿Qué será? A lo mejor Si subimos Se mueve Cuando ha subido Yo No se ha movido ¿Ha subido? Pues entonces ¿Por qué no subimos todos? Parece que He reaccionado A su brillo ¿Será que le gustan A los chicos huevos? Uh Qué rápido A su velocidad Vamos Te despide Por el aire Sí, sí, sí Algo así Cuando ha empezado A moverse Me ha pillado Despervenido Pero ahora Ni se nota La resistencia Del aire A lo mejor Este polvo brillante No tiene aislado ¿Estás bien, Dala? ¿Qué habrá allí debajo? ¿Quién sabe? Tengo una idea Quizá Magus sepa algo Magus ¿Percibes algo aquí Dentro de la bolifa? ¿Ah, sí? Gracias ¿Te lo ha dicho? Dice que siente La presencia De muchos seres vivos En el fondo Las mogules Son nadecillos Y pueden sentir Esa cosa Pero dice que En este lugar Le resulta mucho más fácil ¿Habrá aliado de Kuha? Lo que yo quiero saber Es que tiene que ver Kuha con la Nibla ¿Se acerca algo? ¿En serio Que se acerca algo? Ah, bueno Si con esta música Será mucho normal Dazos Estos sí son muestros Vivientes Si le atacásemos Con Con cura Supongo que Le haría daño Si Les hace daño Vale, seguimos Parece que aquí Hay muchos monstruos Que casi no se ven En el mundo exterior A lo mejor Por la influencia De la niebla No sé En el bosque maldito Y en el pasaje De Gargan También había monstruos Típicos de la niebla Pero si la niebla Se origina en el árbol Lifard ¿Por qué suele Vuestro continente? Es verdad Debe de llevarla allí De alguna manera Pero ¿Con qué fin? ¿Quitán? Oye ¿Te pasa algo? ¿Bibi? Vale ¿Qué le ha pasado a Bibi? ¿Qué tendrá Bibi? Es que Estaba empezando la niebla ¿Te acuerdas de la fábrica Que vemos en la aldea Dalí? ¿Donde fabricaban Magos negros? Magos negros ¿Qué es eso? Se parece mucho a Bibi Ah, lo siento Yo no quería No te preocupes Yo me he acostumbrado A la idea De que a mí también Me fabricaron Lo que importa Es que en aquella fábrica Había mucha niebla Es verdad Tiene una máquina enorme Sí Y de ahí sale una cosa Que parecía un huevo Estoy seguro De que hay alguna Del centro de la niebla Puja y la magos negros Todo esto Suena muy complicado ¿Otro monstruo? Ay, madre mía Uy, este ya parece Dragón zombie Pues sería Más de lo mismo ¿No? Le quiero reservar Para el caso de curarme Bueno Tiene 2.000 puntos de vida Así que Continuamos, confío se ve el fondo, no sabemos que nos espera abajo, pero hay una sola manera de averiguarlo. Bibi, ven conmigo, a ver si piensas dejar a una chica guapa solo ante el peligro, pues cuidado, no sabemos que puedes haber por ahí, oye Jitán, no se ven por ninguna parte los seres vivos de lo que hablaba Mogu, pero aquí tú también sientes su presencia, si notas en el aire, tiene razón, aquí hay algo, ok, hay algo, para apasionar, para ir, vamos a ver si vemos algo, ¿qué será esto?, por una parte parece un algo, pero por la otra parece una máquina, una máquina, ¿qué ha visto de máquina?, pues seguro que no parece un algo común y corriente, ¿dónde se ha visto algo que se hace por dentro?, aquí hay algo, con elixir, vamos a explorar antes, aquí hay algo, kazaka, vale, no se lo caes, kazaka, anda mira, puedo aprender ya habilidad más, así que se lo ponemos, y lo activamos si tiene, vale, si tiene, eh, aquí hay algo, ¿se mueve?, ¿se mueve?, será imaginación a mí, aquí no se acoja ninguno de sus aliados, a lo mejor, para encontrar el aire, tenemos que bajar hasta el fondo, uff, más al fondo, ¿estará ahí la presencia que sentimos?, ¿y tal?, ¿qué pasa?, es Mogu, dice que viene algo de arriba, ¿arriba?, laga, ven aquí, laga, vale, vamos a prepararnos, vale, ya está, ¿estás bien?, lo siento, que me he asustado, ¿qué ha pasado?, venga, vamos, 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 eh, vosotros, vamos nosotros también, ¿puedo levantarte?, sí, mira la pared, se mueve, es verdad, es como si estuviera viva, y tal, la pared se mueve como si la tierra, y cada vez más rápido, uy, ¿ha sido eso?, esperaba, aguja, ¿qué pasa?, oigo una voz en mi cabeza, ¿conoces a aguja?, ¿cómo está?, habla, eso no me concierne, ¿qué es este lugar?, ¿eres tú quien produce la niebla?, no la produce, la niebla es un residuo del despinamiento, basura que se desecha a través de las raíces, ¿basura?, ¿la envía para raíces que cruzan en el océano?, pero ¿para qué?, ¿por qué tanto trabajo?, para envolver el otro continente en la niebla que estimula el instinto de lucha, así se logra que los líderes del otro continente se crecen en guerras interminables, y terminen destruyendo su propia civilización, cuja solo utilizó la niebla con un profín, ¿con un profín?, ¿qué hizo cuja?, cuja utilizó la niebla para fabricar armas, sí, armas como tú, y tal, este tío me cae mal, ¿puedo darle?, espera, Iko, ¿tú?, ¿de qué sabes más hablar?, cuja le llama, magos negros, son seres oscuros productos de la niebla, entonces lo que hacía la fábrica de la aldea de Alí, si me derrotáis de ese pared, desaparecerá la niebla, sin niebla no serán creados más muñecos armas como ese, responde muñeco, ¿vas a renegar de tu propio origen?, no le hables así, no dejaré que fabriquen más, ¿sí? no permitiré que fabriquen más máquinas de matar, bien dicho, no entiendo muy bien de qué va, pero ¿puedo pegarle?, aporal, con todas nuestras fuerzas, si cuja tendrá que venir a ver qué ha pasado, tengo una responsabilidad de mil años, hay un fin, pero todavía no ha llegado, la niebla debe seguir fluyendo, jamás me derrotaréis, vale, a este me parece que le hace también daño al cura, ahora mismo no me acuerdo, venga, vamos a hacer lo de siempre, y tal que robe, y que esto haga daño, bien, vamos a utilizar invocaciones, a ver, lo tal, bien, como son, son, invocamos, bueno, a Robi no, porque ahora mismo no me, está hecho, muerte de nivel que, de momento no me está afectando, vale, no me afecta, a ver, invocamos, solo tiene a la Mu, de la Mu. Vale, 782, vamos a ver, ¿cuánto le hago yo?, con tal Arcevíbe, arido en llamas, vale, le hace más daño, lluvia de fuego, vamos a usar a esto de... que vayan curando bastón de roble rayo vengador ya sé que le pueda ya sé que le puede hacer daño el cura pero como en mustaza vale esto me puede causar mucho daño en ese estado así que es peligroso vamos a ver como se curaba eso no no me acuerdo venga vamos hombre si el rayo le hace más daño mejor que vive haga eso también rayo bueno electo más no sé cuánta vida tenía que me está haciendo otra vez boom en mustaza vale no me vamos a reservar los p.m. de daga y vamos carta que jitán bueno jitán que robin vamos a ver cuánto hace electo kazaka vale eso ya lo tenemos vamos a ver otra lluvia de fuego robamos bueno robamos tengo falta la habilidad de arrebatar así que le hago daño uh le quita muy poco me he quitado muy poco me he quitado muy poco vamos a robar una vez más esta cure bueno ya está vale aprende escudo cura piedra disueño espejo uff muchas cosas uff sal como de aquí metropodama claro ahora la niebla va desapareciendo y el continente de la niebla ya no hay continente de la niebla ya es un continente normal sin niebla ahí vemos alexandría sin niebla vamos que ya la niebla ya no existe aquí de momento el cielo se ha despejado y que bonito se ve el arboliza también se habrá despejado el continente de la niebla creo que sí porque hemos cerrado el pezo a ver que hará ahora puja viví y tan habré hecho mal cuando lo he oído para que habíamos sido creados a los magos negros he pensado que en ese mismo momento estaban fabricando a otros como yo solo para ir a la guerra no he podido soportar la idea pero ahora con lo que hemos hecho ya no desnacerá más magos negros seguramente los otros magos negros se empatarán conmigo claro que no escucha no debes mentirte a ti mismo seguro que tus compañeros no esperan eso de ti ¿tú crees? ¿crees que lo entenderán? son tus amigos ¿no? pues entonces no te preocupes ¿qué pasa Moku? ¿Mancho? Eiko ¿qué haces por aquí? ¿pasa algo? no puede ser vale iré enseguida yo iré primero y voy a ir a los demás y tan vosotros vais a esperar a puja aquí ¿verdad? y tengo que volver a la aldea ¿qué pasa? han robado el tesoro de la aldea ¿qué tal? iremos contigo hola al cadético pero ¿y Kuja? Mandai Sari no está muy lejos Kuja puede esperar vale ya podemos salir y bueno vamos a dejarlo por aquí y ya para el próximo capítulo volvemos a ver qué ha pasado a ver qué ha pasado bueno espero que os haya gustado el capítulo del árbol Lifan para el próximo capítulo volvemos a la aldea podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis y bueno no sé si fuera no sé si fuera de cámara no creo que entrena más directamente iré directamente así que así que un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!